Piqué le ha dicho al juez, es que Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación había roto por mi culpa. ¡Madura! ¡Madura! Clarachía se desmaya y se le cae su teatro frente a la juez. En Los Juzgados se llevó a cabo una cita que ha dejado a todos boquiabiertos. Clarachía, Piqué y Jordi Martín se encontraron cara a cara en una batalla legal, desencadenada por fotografías y reportajes de periodistas que han dado mucho de qué hablar. Pero lo interesante no se limita solo al enfrentamiento en sí, sino a las revelaciones y sucesos que tuvieron lugar durante la audiencia. Ha sorprendido muchísimo las estrictas medidas de seguridad que solicitaban Piqué y Clara, solicitaban protección especial para ellos. La pareja del momento, Clara y Piqué, dejaron en claro sus deseos de no querer ver ni en pintura al comunicador, optando por declarar en zonas diferentes. Sin embargo, la joven protagonizó un espectáculo emocional dentro del recinto. Entre lágrimas y afirmaciones de ser víctima de todo, afirmó que ya no puede disfrutar de una comida en un restaurante público. Sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. Entonces, todas esas salidas que hemos visto cuando va a restaurantes, pues nada, pues me lo habré inventado yo. Por su parte, el comunicador no dudó en aclarar las supuestas barbaridades que la joven de 23 años expresó durante el juicio, siendo rápidamente refutadas por la juez, quien dejó en evidencia su falta de sustento. Y no se lo ha tenido en cuenta. Le ha dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Estos acontecimientos han puesto en evidencia la dureza del Ministerio Fiscal, que ha defendido en todo momento la libertad de expresión y el periodismo libre. Y que y Clara dicen que yo solamente me dedico a fotografiarles a ellos. Yo le he dicho a su señoría, señoría, mire mi Instagram, Tom Hams, Bruce Springsteen. Sin embargo, las declaraciones de Clara Chía, donde alega tener fobia a la prensa y a la presión mediática, parecen contradecirse, por lo cual Jordi Martín no dudó en ventilarla. Si tienes fobia a la prensa, fobia a la aparición mediática, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo. Pero la historia no se detiene ahí, ya que el periodista también ventiló detalles sobre las fechas que Clara tiene en su cabeza, arrojando aún más contradicciones a la luz. Perdón, y al Ministerio Fiscal le ha dicho, pero señorita Clara, si la primera foto que Jordi les hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, ¿cómo en menos de un mes usted tiene crisis de ansiedad? Y no solo se centró en la joven, sino que también expuso a Gerard Piqué, el exfutbolista, revelando cómo reaccionó ante los juzgados. En medio de este tumulto judicial, Lili Estefan, amiga cercana de Shakira, no pudo contener su indignación y decidió enviar un mensaje contundente hacia la tercera en discordia. Obviamente te das cuenta que es una chica muy joven, inmadura, un poquito desubicada, porque creo que el hecho de que esté con Piqué es bastante desubicada. En resumen, el juicio que se ha estado desatando ha dejado al descubierto una serie de emociones, revelaciones y giros inesperados. La lucha por la libertad de expresión y la tensión entre las partes involucradas han mantenido a la opinión pública en un hilo, mientras figuras destacadas como Clara Chía, Piqué, Jordi Martín y Lili Estefan continúan protagonizando este intrigante capítulo judicial. La canción monotonía y todas las canciones que ha sacado Shakira le están dando la razón a Shakira.